Ha comenzado la semana para los tiburones rojos del Veracruz y parece esto ya un disco rayado repetitivo como han sido las jornadas anteriores cuando se pierde caras largas, frustración, desánimo y es que se viene ya la recta final y donde el Veracruz estará jugándose la vida o la muerte en el tema del descenso. Tres fechas cruciales, se aproxima la jornada número 15, una recapitulación en cuanto a lo sucedido, molestia después de la derrota ante el conjunto del Necaxa que sigue manteniendo a los tiburones rojos en el tema del descenso. Era un partido muy importante, sin embargo creo que el equipo hizo un buen partido, lo estuvo buscando durante los 90 minutos y bueno lamentablemente nos toca perder por un penal. Será una semana larga para enfrentar al conjunto de los Pumas y debe de prepararse este equipo en lo anímico pero sobre todo en lo futbolístico, después de lo último acontecido ante los rayos este equipo de los escualos dejó mucho que desear. Se piensa sobre todo también esta parte de salvarse, de poder eludir el tema del descenso. Sí, 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 obviamente sí preocupa porque seguimos todavía un punto abajo, hay muchas posibilidades de que se pueda revertir este fin de semana y por eso, pero más allá de pensar en lo que hace los demás creo que tenemos que pensar en nosotros, dejar de pensar en Morelia o en Jaguares y ponernos y preocuparnos en lo que hacemos nosotros porque de nada sirve que los demás pierdan si nosotros tampoco sumamos, así que lo importante va a ser mantener la cabeza enfocada en el próximo rival que es Pumas, un rival difícil. Caso específico de Martín Bravo, quien en algún momento de su carrera, en el pasado reciente, vistió la playera del conjunto de los Pumas, hoy olvida precisamente esa parte, sentimiento de lo que vivió al lado del cuadro universitario y se concentra simplemente en ir a CEU y ganar los tres puntos. Sí, 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 seguro, obviamente es su rival y ahora estoy aquí en Veracruz, necesitamos sumar de a tres y necesitamos seguir manteniendo la ilusión ahí latente, así que hay que, como les dije, hay que salir a buscar los tres puntos de principio allá en CEU. Ventaja, sí, tendrá el conjunto del Veracruz porque para el juego del domingo ya conocerán los resultados tanto de Jaguares y de Monarcas para esta jornada número 15 y podrían de ahí salir pues ya con la mente clara de saber de qué resultado les conviene para poder trabajarlo dentro de lo que es la cancha y poder pensar en esos tres puntos. Sí, 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 es difícil, uno siempre está con la soga al cuello jugando por el promedio, estos partidos y este torneo iba a ser así, lo sabíamos desde el principio, estaban nuestras manos en ciertos momentos y también la dejamos ir, así que ahora tratar de pensar en sumar de a tres todos los partidos que nos quedan, son rivales difíciles, pero bueno, si queremos aspirar a salvarnos tenemos que depender solamente de nosotros, o sea, tratar de sumar los nueve puntos y bueno, después ver qué hacen los demás. Desde la grama del Estadio Luis Pirata de la Fuente aquí en Boca del Río México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.